Este es nuestro campus virtual diseñado especialmente para ti. Al estudiar en la Kanji, tienes acceso ilimitado para estudiar cuando quieres desde cualquier parte del mundo. Nuestro campus virtual es de fácil manejo. Puedes estudiar desde tu celular, tablet o computador. Aprende con clases que puedes repetir las veces que quieras. Ten a la mano documentos e imágenes que te complementan tu desarrollo profesional. Resuelve tus dudas directamente con la tutora del curso. Actualizaciones cada año con técnicas nuevas y constancia de aprobación al terminar el curso. ¿Qué esperas? Empieza ya un estudio profesional y seguro desde la comodidad de tu casa.